Tengo como 15 minutos peleando este animal Me saco casi toda la línea del torrete, miren Casi está en nada Casi está en nada Casi está en nada Casi está en nada Tengo aflojado el drag porque traigo línea trenzada de 20 libras Un libro de 14 Espérate papá porque se me va a ir y casi lo tenemos aquí Es como de casi media hora Va a salir, va a salir Me hizo sudar bastante, casi una batalla como de media hora Con el hombre, tuvo una de las mejores peleas que he tenido Si les gusta este tipo de fiesta, no olviden darle like, suscribirse al canal, comentar Nos vemos en la próxima cultura Esperemos que el otro esté un poco más grande Hasta luego señores